ganadores de la lotería míster bis omega como ayer subí el vídeo explicando le han tumbado la foto a míster bis la foto que él tenía esta foto que también en pantalla vamos a hacer este vídeo súper rápido en verdad es un tema que yo no lo trato pero como veo tanto de mis seguidores yo ni lo sigo a míster bis ahí le di a seguir vaina por por vaina no no yo no estoy participando en eso porque yo creo en eso pero yo mucha gente soy yo no participo bueno ya no puede participar porque ya la intención de ese vídeo era explicarle y para los creadores de contenido entiendan cómo cómo se manejan las cosas y como sabía que mucho iban a estar confundidos mi intención es siempre ayudar pero como me metí en el tema muchos me están mandando los ganadores y en este vídeo le vamos a demostrar y vamos a hacer un comentario de cada uno de los top 10 ganadores aquí no lo estoy exponiendo porque obviamente míster bis también lo publicó y míster bis tiene un poquito más de seguidores que yo así que no es como que yo estoy mostrando perfiles que la gente como quiera no va a ver además yo pensé de que como míster bis publica los ganadores y eso se expira en 24 horas menos confusión yo pensé que lo iba a hacer en un vídeo para ser honesto un vídeo de youtube así diciendo mira los ganadores papá papá pero él lo puso en sus historias de instagram que se van a borrar en menos de 20 horas no la guardó aquí como como highlight así que si usted es un ganador y usted lo está viendo aquí 28 horas después de que lo publicó depósitame mil dólares dame un súper gracias gracias a todos los que participaron en mi post aquí están los 10 ganadores eso hace dos horas lo que quiere decir que le faltan 24 horas a la historia para borrarse así que este vídeo va a durar un poquito más me entiende primero de nuevo laredo nuevo laredo de méxico el primero rogelio hernández ganador hay muchos de latinoamérica tengo que decirlo muchos de latinoamérica así que yo estoy contento aunque no gané ni ganó nadie en mi círculo yo estoy contento de a ver si me sigue de casualidad yo voy a ir buscándolo por lo menos a los que hablan mi idioma sigue a mí service o que este no me sigue tiene su cuenta privada por eso no lo puedo ver ganador número uno de estudiante de medicina ahí está ganó 10 mil dólares pasa el siguiente ganador esta parece que no es esta no es de singapur esta es de singapur ganó 10 mil dólares también siga mi service y cumplió con todo i am juan días ese es apellido mío juan i am juan días vamos a ver si este me sigue dios mío me tienen que seguir por lo menos hay en rayita abajo juan días este familia mía me tienen que seguir hayan juan días y no se merece tampoco se merece el premio juan días a ver si ya sabe que él es el ganador duwats ganó ganó 10 mil dólares está emocionado juan días también cuarto ganador está lima olivia y neira este también es latina van tres latinos van tres latinos yo creo que te latina también no eternay no so casa no parece que brasileña parece que brasileña portugués esposa apasionada sí brasil señor en la casa número 4 número 5 venezuela colombo venezolano modelo de la vida real extra de cine y televisión administrador etérico venezolano vamos a ver que tengo curiosidad si me siguen deje de tengo curiosidad voy a chequearlo a todo todo por lo menos lo que yo vea que son de los ter y el ter y cru venezolano vamos a ver este tampoco me sigue vamos a ver si ya sabe que ganó este todavía a ver no sabe que ganó todavía no sabe que ganó y hace seis minutos lo publicó ese no sabe todavía que ganó número 5 en ganar número 6 cabra esta es de aquí alan herrera sánchez ese es más latino que yo alan herrera sánchez también parece colombiano o sea yo digo por por las fotos lo que se puede ver de dónde está no sé en verdad alan jesa vamos a ver si este me sigue dios mío ninguno me sigue alan jesa seguido por follow by mr. vizt tampoco me sigue y mr. vizt le dio follow a ver este guarda speechless doble u speechless ese ese ganó número 8 melissa richard no sé de el apellido no me suena no creo que es de aquí esa creo que es de aquí y número 10 red bull mark tampoco ese tampoco es latino ese de aquí también pero yo creo que hay como cinco latinos y número 10 tampoco así que ahí están los 10 ganadores de aquí lo más importante lo más importante viene al final este el último juliane bowls es una chica también 10 mil dólares también oh my god 10 personas pesado en mi amigo mr. vizt ojo aquí lo que él dice estas son los únicos ganadores estos son los únicos ganadores si tú tuviste un dm de otra persona es un scam gracias por participar estoy planeando hacer más giveaway en el futuro los amo a todos grande mr. vizt grande mr. vizt con este sorteo ayer traté de ayudarlo con eso diciéndole que el sorteo seguía que no porque mucha gente pensaban que era estafa que no lo iba a hacer hay comentarios todavía en mi vídeo de que si es una estafa voy voy a dejar de seguir a mr. vizt no no creo un tipo que regala miles de millones de dólares es bueno que le haga esto porque cada vez que le hace un concurso es solamente a la gente en los vídeos de mi service ponte a analizar él simplemente le da premios a los que están ahí pero aquí algo más internacional o algo más global para decirlo así muchos latinos yo creo que hay cinco de los de los 10 cinco son latinos así que mucho mucho latino y eso me gusta mucho me gusta mucho díganme que ustedes piensan en los comentarios si había gustado como siempre una manito arriba súper rápido si mi service vuelve hace otra cosa yo lo vuelvo a hacer le damos seguimiento hacemos un vídeo dándole seguimiento a todos los sorteos y ver si son reales mr. vizt es real y no tiene foto de lamborghini ni de mucha cosa en su bueno aquí hay un carro aquí hay un lambo que carro este aquí está dándole un carro de propina porque él le está dando un carro a alguien de propina cuál es la propina más grande que te han dado y ella dijo 50 dólares y ella le dijo toma que una llave aquí está tu carro si ustedes quieren yo hago reacciones desde mi servicio a mí me gusta ver los vídeos de él pero podemos hacer reacciones porque muy lindo lo que él hace a mí me gusta realmente si el gusto como siempre un manito arriba marciano blog cierra sesión